A pesar de las imprecisiones y desajustes desde el comienzo de la primera liga de élite del béisbol cubano, por el nombre de los elencos, la atención diferenciada de los concursantes y la poca divulgación de esta experiencia por parte de la prensa, para una mayor asistencia de los aficionados al certamen, han sido temas de polémica entre los amantes del deporte y las volleros de estrellas. La liga tuvo y tiene juegos de mayor calidad y más cerrados ante la concentración de los mejores lanzadores y bateadores, lo cual muestra una mayor eficacia según las estadísticas del promedio de carreras limpias por cada desafío o la efectividad de la defensa. Sin embargo, a los patrocinadores les ha faltado en aras de ganar mayor adeptos del evento, intencionar y apoyar más el trabajo de la prensa, con aquellos temas que pueden calar entre los amantes del deporte, diríase historias de vida o récords. Tal es así que se han escapado momentos emotivos para atletas y familiares, como el de Jornon 100 en series nacionales de Eugenio Ibáñez, o el momento del tunero Daniel Castro al igualar y superar el récord del hombre hit de la pelota cubana, Enriquito Díaz. Y la constancia gráfica tomada de ese momento fue por un celular de una periodista tunera, según nos comenta el propio Daniel. La tunera fue la que es porque ella vino de tuna y estaba grabando eso en un celular, pero la televisión no estaba ahí y por eso no se pudo grabar la jugada. Pese a los inconvenientes desde la etapa de inicio del certamen y otros en la forma de reconocer a los atletas concursantes o de índole organizativo y logístico, no se puede minimizar cada detalle del evento, si se quiere aprobar la aceptación de la liga por el pueblo y su asistencia a los estadios. Teniendo en cuenta esos elementos, se llevó a los cubanos el momento de Hick Mill en series nacionales de Villacareño, Janiel Pérez. La va cortando, se va a correr hasta tercera. Muy contento de haber dado el Hick Mill aquí, como te digo, ya un equipo entre centrales, pero sin fuego, matarse Villaclara, pero que estamos bien unidos y bien de buena dedicación en esta serie y bueno, agradecido por todos los muchachos y compañeros aquí que me han apoyado siempre para tratar de llegar a Hick Mill y muy contento por llegar a esa cifra. En busca de la emotividad que causa a un lanzador que elijo de un receptor titular sea ahora quien le reciba detrás de Homeplay, salió este reportero. Sin embargo, un comisario de un equipo impidió tomar las imágenes desde un ángulo y mayor cercanía para cumplir con la objetividad del trabajo y poder llegar con las emociones que hay un género a los receptores, algo que desde hace más de 30 años en la profesión se viene haciendo con previa consulta arbitral, sin que se cree ninguna situación desagradable o de incomprensión. Ahora, de forma autoritaria, para comunicarse con el equipo realizador, no se pudo hacer el trabajo y abandonar el lugar previa consulta con directivos de este deporte en el país y hacer la información convencional de un juego más, sin los matices que se procuraban. En honor a la verdad, me pregunto, ¿de tal manera podremos ayudar a la primera liga élite? ¿O tropezaremos con la conocida frase, lleno de buenas intenciones, está empeñado el camino infierno? Casos y cosas de la primera liga de la pelota cubana y como dice el colega Tadarín, saque usted sus propias conclusiones. Desde Sinfogo, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.